Este lunes, China anunció que su capacidad de producción y la producción efectiva de mascarillas han superado las 110 millones de unidades diarias. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma del país asegura que dicha capacidad fue alcanzada este sábado recién pasado, cifra 5,2 veces mayor que la registrada a comienzos de febrero. Ese mismo día, la producción efectiva de mascarillas alcanzó los 116 millones, lo que constituye una cantidad 12 veces superior a la de inicios del mes pasado. La Comisión agregó que la producción diaria de mascarillas de tipo N95 ha alcanzado las 1,666 millones de unidades, satisfaciendo con ello lo requerido por los trabajadores médicos del país.